Hola que tal a toda mi gente, aquí saludándoles su buen amigo Hugo Hernández, locutor de Universus Radio, la nueva era digital de Morelia, Michoacán. Este cordial saludo es para mi gran Meli Martínez Piedra, que estamos ya sabes siempre con el corazón al 100% mi Meli, mi gran Melitona. Te mando este saludito que ya sabes hasta el mero corazón. Ahí te dejo con el tema de la canción Amo Todo de Ti, de los grandes, de Mr. Van, de San Ángel, Sonomo Capio, Universo Radio, la nueva era digital. ¡Vámonos! Amo Todo de Ti Amo Todo de Ti, de los grandes, de los grandes, de las grandes, de los grandes...